Música 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 Hoy por fin he decidido ya alejarme ya de ti No me verás, ya me interrogaré tu casa, tu valle, tu barrio, nunca más Comprenderás que si no me dios me tu casa, tu valle, tu barrio, nunca más Música Si te dije olvídalo, pero cuando todo se acabó Que te amará, así como te amé, tu casa, tu valle, tu barrio, nunca más Comprenderás que si como te amé, tu casa, tu valle, tu barrio, nunca más Música Y nunca para llamarte, porque nunca fuiste en pie, pero me hechizaste con tu pie Y nunca para llamarte, porque ella lo verá, pero tarde comprenderás y llorará Música 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 ¡Junior! ¡En la vecina arte! ¡Sabor! ¡Hora sí! Ahora que se están las bonitas canciones Cuyiquito infiel Para la gente también de Capoy